En el año de 1862, los franceses iniciaron una invasión a México, aprovechando la eterna división aún hoy existente de ideales e intereses políticos. La primera etapa de aquella intervención francesa concluyó el día 5 de mayo del mismo año, pero enseguida numerosos contingentes marcharon por todo el territorio con la finalidad de debilitar a los que lo defendían. La región oriente del estado de Michoacán fue una de esas regiones que fueron invadidas por aquellos contingentes y fueron los pueblos de San Juan Zitácuaro, Santa María de la Asunción Fungapeo y Santiago Tuxpan uno de los pueblos que más sufrieron aquella intervención francesa. Como prueba, tenemos historias y leyendas en nuestra región que nos hablan de aquel suceso tan bélico y tan inesperado para los habitantes de esta región. Voy a compartir con ustedes un relato que se titula La Batalla del Puente Nuevo del Camino Real y es uno de esos sucesos que sucedieron aquí en el pueblo de Tuxpan durante los años de aquella intervención francesa. Referente al general Manuel García Pueblita, leo lo siguiente. Entonces, haciendo uso de la imaginación que debe poseer la mente de todo estratega militar se abrió su boca y en seguir un gran cañón de montaña fue llevado con premura a este nuevo puente del Camino Real con la finalidad de ser disparado desde allí en contra de los conservadores y franceses para detener su paso mientras se realizaba la oportuna retirada de sus hombres. Esa fue una estrategia sencilla pero poco confiable de la cual dudaban todos pero ya no tenían más opción que aceptarla. Los franceses se precipitaron por el Camino Real con la intención de hostigar a los de Tuxpan con su superioridad numérica sin sospechar que aquel solitario cañón de montaña les daría la bienvenida teniendo como importante aliada a la niebla que lo ocultaba. El general Manuel García Pueblita se hallaba del otro lado del puente en su caballo acompañado solo de un valiente alferez y un chinaco para cubrir la retirada de los suyos. Aguardaron pacientes y en silencio hasta que tras el espesor de la niebla vieron a sus enemigos acercarse al puente. Entonces el valiente alferez y el chinaco recibieron la orden del general Manuel García Pueblita de lanzar la pieza. El estruendo agudo y ensordecedor que emitió el cañón pudo escucharse en todos los rincones del pueblo y los que aún dormían tranquilos se despertaron exaltados. Pero temerosos no salieron de sus casas para enterarse de lo que estaba sucediendo. Con aquel cañonazo inesperado cayeron los soldados conservadores y franceses que eran la punta del gran contingente que marchaba hacia Tuxpan. Allí quedaron tendidos y despedazados los cuerpos sobre el camino real. Mientras los demás daban la vuelta y en precipitada fuga unos cabalgando y otros corriendo se dispersaron presas del terror y la confusión con el rumbo de Santana. Al mismo tiempo y a todo galope, el alferez, el chinaco y el general Manuel emprendieron la retirada con el rumbo de San Victoriano para alcanzar a los suyos. Los conservadores y los franceses, en tanto, tomaron posiciones de combate y creyendo que se enfrentarían a una apretada resistencia estuvieron esperando un inminente ataque mas se cansaron de esperar y cuando amaneció solamente contemplaron un muy solitario cañón de montaña sobre el puente. Habían sido engañados muy astutamente todos ellos y furiosos estaban los unos con los otros porque conscientes eran de que habían sido víctimas del ingenio de un solo hombre. Para aquel entonces, el general García Pueblita y sus hombres ya iban demasiado lejos del pueblo, serenos y aliviados de haberse librado de una derrota segura. Los republicanos y chinacos gritaban vivas para su general y eran alentados por él mismo a jamás perder las esperanzas por muy mínimas que éstas fueran con la finalidad de salir victoriosos siempre en las batallas. El general Manuel García Pueblita volvió a Tuxpan meses después donde fue recibido en la plaza como un verdadero héroe por las gentes del pueblo y cuando los franceses abandonaron la nación y con la república ya restaurada aquel puente nuevo del camino real fue bautizado como puente del general Manuel García Pueblita para conmemorar aquel acontecimiento donde fue más poderosa la sencilla estrategia de un solo hombre que la fuerza conjunta de cientos de soldados. En el año de 1866 los franceses emprendieron la retirada había concluido el sueño de Napoleón III de anexar México al imperio francés. Quedaron en la memoria batallas decisivas y gloriosas como la que acabamos de mencionar más de haber concluido aquella invasión con la suerte opuesta a México desde luego es un exceso especulativo pero resulta interesante pensar qué hubiera sucedido en la historia de México si hubiésemos caído a formar parte de la esfera del imperio francés. La pregunta es ¿habríamos organizado una segunda guerra de independencia? ¿o nos habríamos unido más? Esa es la pregunta. Gracias. 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 Gracias.